Nosotros hablamos para Día Internacional de los Trabajadores. Día Internacional de los Trabajadores es el día más importante en el mundo para reconocer a las personas que quieren construir un nuevo mundo por posteridad. Los doctores, los maestros y otras personas que ayudan a construir un nuevo mundo. Esto es importante, sin conocer las constituciones de personas en el mundo, sin ningún mundo que nosotros nos reconocemos.